Música Me entojé de una pana Nuestra piña Mira la pana Voy a ver si me la puedo llevar Para Estados Unidos Que más Wow Están ready de comer Los aguacapos Amén De verdad que hay mucha piña Y calabaza Son gigantes Son gigantes Y una pana Y me gustaría saber Donde estoy amigo Placita Los Encantos Placita Los Encantos Ubicado aquí en Aguada La 1.15 1.15 Aguada Y buenos precios Bueno, bueno Buena calidad Y ahora Se la voy a llevar A mi amigo Porque me dijo Que la iba a preparar Así que Hay que subir Hacia allá arriba No es fácil Subir hasta allá arriba Me dijo Dale Que no la vamos a comer La vamos a preparar Así que Vamos a subir La cuestita Hay mucho vejuco Como pueden ver Hay mucho vejuco Ya me dio Estoy llegando ya Este es el camino Para ir a la casa De él Dios mío Todo el sacrificio Para comerse una panita Sancocha con bacalao Van a ver Qué bonito va a quedar Vianda con bacalao Y pana Vamos Ya llegué Vecino Aquí estoy Con el material Con la pana Llegué Aquí está Chelo El que me va a preparar La pana ¿Cómo está Chelo? Bienvenido Bienvenido Todo bien Y tú Aquí Esperándote Para enseñarle A la nueva generación Cómo cortar una pana Para prepararla Y quede al gusto De verdad A los tiempos de antes Ya que la nueva generación De hoy en día No sabe Cómo se trabaja esto Pero aquí la tenemos En el nombre de papá Dios Vamos a prepararla Para comérnosla Vaya, vaya Gracias, gracias Le cortamos el tronco Porque eso no se utiliza Después que esté Las dos puntitas cortadas Del tronco Y el rabo atrás Nos vamos Y la picoteamos Así por la mitad Para que se nos haga Más fácil Porque si no 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 corta bien Ya que son Bastante duritas Para cortar Pero son ricas Aquí la tenemos Ya la parte A mitad En dos partes Ahora Procedemos a picarla En el light Más finito Para poderla Sancochar Y que quede Deliciosa Con un poco de bacalao Mucha gente No sabe Lo que es pana De otros países Me han dicho ¿Qué es pana? ¿Qué es pana? Eso es Ahí en otros lugares Le iba a decir Perdóname En otros lugares Le llaman Frutabomba Frutabomba No estoy seguro Si es en El Salvador O en Honduras Este Le llaman Frutabomba ¿Y qué es lo que se come De ahí? De aquí De la frutabomba Exacto Aquí le cortamos Lo que es la semilla Por dentro Le cortamos Lo que es la semilla Y en sí Lo que se come Es la masa De la pana ¿Qué ven? Ahora Procedemos a pelarla Para quitarle Todo lo que es la cáscara Después que se limpia Entonces se da una lavadita Y se echa a hervir En agua Bastante caliente Ahí está Después que quede bien Bien peladita Ya que se le saque Toda la cáscara Pues entonces Se hierve Debe quedar así Después que esté hervida Se pican En trocitos Para ya Estar ready Para comer Te digo algo Pero acuérdense De cortarle Lo que es la semilla Porque la semilla No se come Eso es agrio Eso no Hay gente que dice Que se la come Pero realmente no Lo que se come Es la masa Yo he visto las panas En Estados Unidos A 8 y 10 dólares Oh sí Sí En Estados Unidos Esto es como comer Este Caviar Porque Como no se consigue Mucho en Estados Unidos Los precios Son Increíbles Ya Mira que belleza Pero miren que bonita Queda la masa Y a la vez que eso esté Sancochado Hervido Es Super rica Y el que no la ha probado Lo invito a que la pruebe Porque la verdad que A la vez que la coman Una vez Van a querer Panas Todo el tiempo Ah Y los mejores tostones Que se comen No son de plátano La gente está equivocada Los mejores tostones Que se comen Es de esto De pana Y le voy a dar Un toque Para que las hagan Si quieren preparar Papas Pana estilo Papa frita En el live Como ven Este pedacito Lo voy a usar de ejemplo Pero no es No es lo que se come Esta es la semilla Pero de la masa Uno la pica así Y le voy a enseñar Cómo se hacen Estilo Papa frita Pero de pana Miren lo bonita que queda Como si fueran papas Y eso lo fríe Y sabe mucho mejor Que la papa Porque esto tiene gusto Y la papa no Nunca la he probado En confianza Trátenla para que vea Que la pana Tiene muchas maneras De comerse No exactamente No tiene que ser hervida Te voy a decir algo ¿Sabe cómo se dice en inglés Pana? ¿Cómo los americanos la conocen? Nunca, nunca Y mira que estuve Muchísimos años Ya, 23 años Y nunca supe Cómo le dicen en inglés Breadfruit Ok, breadfruit Bueno, el maestro ya me enseñó Me dijo Sácale la tripa Eso se saca así Creo Ahí estamos sacando la tripa Y ahora La cáscara Yo lo hago de otra manera Ustedes me dejan saber Más o menos Maestro Perfecto Después que esté limpia Funciona para comer Es lo importante Nos vamos a despedir Con esta bella motora Y con las panas que me llevo Me voy muy contento Gracias Chelo Bueno, saben que aquí a la orden Y acuérdense mi gente Compartir el video Y sigan a Válgame sí Alright Gracias Les dije que aquí Aquí en el campo Se come Vianda con bacalao Vean que belleza Esto es lo que voy a comer Antes de irme A los Estados Unidos Nos vemos Nos vemos Eso fue todo Válgame sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video.